Se elimina la revalidación entre clubes de Liga 1 y Liga 2 del fútbol profesional. La Liga 1 en el 2023 tendrá tres descensos. Los ascensos a Liga 1 solo serán de la Liga 2. La participación de menores en los torneos de fútbol profesional será de libre competencia. No habrá bolsa de minutos en la Liga 1 ni Liga 2. En el año 2023, la Federación Peruana de Fútbol implementará el sistema PAR a todos los partidos de Liga 1. A partir del torneo de la Copa Perú temporada 2023, el ascenso será directo y solo a Liga 2. Tras muchos años de espera y una pandemia, la Federación Peruana de Fútbol por fin anunció la reforma del fútbol peruano. Y en este video, te resumimos cuáles son los principales anuncios de la gestión de Angustín Lozano en el marco del centenario de la Federación Peruana de Fútbol. Queda como presidente de la Federación solicitar a los clubes de Liga 1, a los clubes de Liga 2, a los presidentes de las ligas departamentales y a los miembros de los grupos de interés a que contribuyamos para que se cumplan las disposiciones que hoy se emanan a través de esta resolución de la Federación Peruana de Fútbol. 1. Adiós a la Copa Perú y los asentos directos de clubes de tercera categoría Tal vez uno de los anuncios más esperados y conversados en los últimos 10 años. Por primera vez en sus más de 50 años de competición, la Copa Perú no ofrecerá un cupo a la Primera División. El anuncio, según la Federación, tiene dos objetivos. El primero, fortalecer el fútbol amateur y brindar un camino a los clubes que quieran estar en la máxima categoría para luchar en campeonatos y no el descenso al año del Zarlo Rejona Peruana. Y por otro lado, profesionalizar la Liga Nacional, con equipos preparados logísticamente y futbolísticamente para disputar la Primera División. No puedo negar que yo adoro la Copa Perú. Amo la Copa Perú. He sido dirigente de Copa Perú. He sido jugador de Copa Perú. Pero mi labor como dirigente tiene que hacerme ver más allá de esto. Y se ha hecho un análisis responsable y profundo. Y nosotros necesitamos que tengamos instituciones formalizadas, que tengamos instituciones profesionales y que también la cultura de nuestros jugadores pueda tener ese nivel. Y todo es un proceso. Y cuando hoy hacemos que se respeten las instancias a Liga 2 y a Liga 1, entendemos que en algún momento cuando esto se dé, los clubes de Copa Perú se van a sentir más fortalecidos y más satisfechos. Porque la Copa Perú hoy día pasa a ser una instancia a la que le vamos a dar mucho más soporte. Porque queremos que los clubes lleguen preparados a una Liga 2 y que se puedan fortalecer para llegar mucho mejor a la Liga 1. Es ahora cuando nos toca decirle, vamos a fortalecer al fútbol amateur. Y vamos a fortalecerlo de manera profesional. Vamos a fortalecerlo sin mucho apasionamiento, sino con la realidad, con la sinceridad, con lo que realmente necesitamos. El fútbol amateur necesita una reingeniería. Y este paso que estamos dando es parte de la reingeniería para que el fútbol sea mejor en todos los aspectos y en todo su contexto. 2. El VAR llega al Perú Tras tres años desde que llegó a Sudamérica, el VAR será una realidad en la Liga Profesional. Si bien oficialmente no será la primera vez que esté en el fútbol peruano, tras su breve paso en las finales del 2019 entre Alianza Lima y Binacional, esta será la primera vez que el videoarbitraje VAR se ha instalado en todas las canchas de la Liga 1. Exclusivamente para la implementación de un plan de infraestructura en los clubes de Liga 1 y serán supervisados por auditorías externas. Este VAR, su aplicación que también tendrá una supervisión, tendrá una comisión de evaluación de estadios. Una comisión que trabajará desde el mes de octubre para tratar de que todos los estadios donde se juegue el fútbol profesional y donde va a funcionar el VAR tenga la infraestructura ideal. Cuente con la infraestructura que permita aplicar esta tecnología. 3. Adiós a la Copa Bicentenario y a la Supercopa Otro anuncio que dio la federación es la eliminación de la Copa Bicentenario, torneo que se disputó en un par de ocasiones en los últimos años entre el campeón de la apertura y el clausura o las liguillas y los torneos de verano. Así también se cancela la organización de la Supercopa que en su momento fue el ganador de la Primera División y la Segunda División y luego fue entre el campeón nacional y el ganador de la Copa Bicentenario. Según Agustín Lozano, la razón de la eliminación de estos torneos es que ninguno dio los frutos deportivos ni económicos esperados. Cuando anunciaba la reforma les decía que la Comisión de Competiciones en el proceso evaluará algún torneo que considere conveniente resulte atractivo en lo deportivo, en lo competitivo, en lo comercial. Quiero saludar en su momento el nacimiento de la Copa Bicentenario pero la Copa Bicentenario no ha traído resultados deportivos de mejoramiento de competencia, resultados comerciales. Tenemos que ser sinceros. Uno puede tener la mejor voluntad pero nosotros queremos torneos que alimenten al jugador, que fortalezcan a los clubes, que mejoren el sistema. Y si en el camino la Comisión encuentra una alternativa que sustituya a la que hoy dejamos sin efecto, la vamos a desarrollar, la vamos a aplicar sin duda. Pero hoy día, continuar con un campeonato que no nos da como resultados estos indicadores que necesita el fútbol no es jugar un campeonato por jugar. 4. Se acabó la bolsa de minutos. Luego de 14 años ininterrumpidos, la bolsa de minutos dejará de ser una regla en la liga profesional y la decisión de alinear a jugadores jóvenes será únicamente por el comando técnico de turno y no será una obligación. La regla inició un año después de la clasificación de la selección peruana en el Mundial Sub-17 del 2007. Por ese entonces, los clubes estaban obligados a acumular un mínimo de 1.170 minutos en la apertura y la clausura. La participación de menores en los torneos de fútbol profesional será de libre competencia, totalmente libre, sin ningún tipo de condicionamiento. Es decir, no habrá bolsa de minutos en la liga 1 ni liga 2. La plantilla de jugadores, tanto para la liga 1 como para la liga 2, será de máximo 27 jugadores. Podrán participar ilimitadamente jugadores menores de 21 años en cualquier momento, siempre que estén debidamente registrados en su club de fútbol profesional. 5. El formato de la liga 1 2023 La federación señaló que para la liga 1 2023 serán los 19 los equipos participantes. Desde ese año, no habrán ascensos desde la Copa Perú y los clubes que deseen llegar a la máxima categoría lo harán solo a través de la liga 2, siendo solo dos conjuntos los que tendrán ese ascenso. Con ello, no habrán partidos de revalidación entre los elencos de la liga 1 ni la liga 2 como ha sucedido en las recientes campañas. La liga 1 en el 2023 tendrá tres descensos. Los ascensos a la liga 1 solo serán de la liga 2 en número de dos clubes y la liga 2 contará con la participación de 14 clubes. En tanto, estos son otros anuncios que el equipo de Agustín Lozano presentó este miércoles a través de la resolución 026 de 2022 FPF. Se jugará el torneo de reserva categoría sub-21 y el torneo de pre-reserva categoría sub-18, siendo obligatoria la participación de los clubes de liga 1. Estos torneos se jugarán de manera descentralizada y se analizará la incorporación progresiva de los clubes de liga 2. A partir del año 2023 se destinará un porcentaje de los ingresos percibidos por la sesión de los derechos de televisión de liga 1 temporada 2023, exclusivamente para la implementación de un plan de infraestructura de los clubes de liga 1. de los clubes ¡Gracias!